Soy Pepe Reina y esto es del primero al último. Al final, tengo datuado una frase que me gusta mucho, que dice vuestra sonrisa, mi vida. El fútbol, el camino es muy largo, pero en cada momento es con quien lo haces y con quien lo compartes. Mi padre, en todos me he querido parecer a mi padre, a nivel personal sobre todo. Ha sido un ejemplo de vida y el orgullo con el que yo he llevado el apellido, la de su bizarreta. Se la pedí a los Reyes porque era mi ídolo y yo era muy del Barça y su bizarreta fue siempre mi ídolo desde pequeño. La de mi padre es que él juega siempre de verde, era más aburrido. Se lo sabe, pero bueno, si no, te lo digo ahora. Miquel Anteta, vas dejando, porque sobre todo es gente que comparte tus mismos sueños, tus mismos miedos, tus mismas ilusiones, con los que te compartes todo. O sea que sí, se hacen relaciones importantes. Fue un 2 de diciembre del 2000, hubo un Celta de Vigo a Barcelona y el resultado final fue 3-3. Pues la primera sensación fueron nervios. ¿Jugaste bien? Sí, yo me tocó entrar con 3-1 perdiendo y al final empatamos a 3. En la segunda parte metimos los goles y el resultado final fue 3-3. Así que en lo personal fue un 2-0. Me metía prisa, me metía el marco, venga, no sé cuánto está. Bueno, era un partido con mucha tensión y ya después el descanso que teníamos más tiempo ya me tranquilizó y me deseó un consenso. Que lo hiciera como lo hacían los entrenamientos y nada más. Capitán en aquella época, pues me imagino que era Guardiola. Ya era un entrador más en el campo y sí, tenía todas las actitudes de lo que es hoy en día, que es seguramente el mejor entrador que exista. Algunas, algunas son bastantes, de comer casi lo mismo antes de cada partido, a entrar en el campo de una manera determinada, siempre con el pie derecho. Si os fijáis en cuando voy hacia mi portería, toco el palo, toco el larguero, doy 6 pasos hacia adelante, otros 6, lo veréis. Si os ponéis atención, lo veis. Yo creo que lo que más ilusión me hizo fue el piso que hoy en día tengo en Barcelona, que se lo compré a mis padres. La bamba me ha perseguido, la he cantado en varios sitios. ¿Puedes cantarme una estrofa? Sí, podría, pero ahora mismo es que me pillas que vengo de la camilla, estoy un poco tieso. Pero la sabemos todos. Para bailar la bamba... Bueno, hay una, cuando llego a Liverpool, hay una que nos permite ir a los penaltis en la final de la FA Cup. Saqué una mano importante a un cabezazo difícil y nos permitió jugar dos penaltis, los penaltis. Pues paré de tres, de cuatro y conseguimos ser campeones. Sí, que las demás se me enfaden, pero a mí naples me enamoró. Pero es verdad que cuando nos tocó vender la casa de libros, por ejemplo, mi mujer estaba llorando desconsolada, porque sentía que era su casa y donde habíamos ejercido a cuatro de los cinco niños. Juego algo con el Barça y me impactó. Esa noche, pues me quedé asombrado con lo que era jugar en Anfield, defender la portería de The Cup. Pues yo estaba de vacaciones con amigos en Cerdeña, imagínate, y paramos. Fue muy divertida porque fueron 11 penaltis, pero me imagino que ellos lo pasarían un poco peor. Cuando lo vuelven a repetir en el video marcador, en la presentación del campo y demás, realmente se te eriza la piel y es un sentimiento bonito. Fue mi primer lugar con cierta continuidad y sin tener la sensación de pasar un examen cada domingo, como me pasaba en Barcelona. Pues llegué en el momento adecuado, fueron los pasos adecuados para que el inicio de mi carrera empezase de verdad en Villarreal.